... Empezamos a jugar, hoy tenemos por primera vez taller de Malabares. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Agustín del Boro. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Vamos, Agüepacha te dicen acá. ¿Qué tenés, alguno de los amigos de la producción? Ya tenemos fans. Tiene fans. Agustín, haces Malabares. ¿En dónde haces Malabares? Bueno, empecé a hacer Malabares para viajar. ¿Para viajar por el mundo? Sí. Ah, mira qué bien. Quería viajar y bueno, empezó un poco por ahí la idea, porque veía a los chicos que viajaban haciendo Malabares, haciendo cosas. Y bueno, empecé con esto, después viajando conocí un circo y... Nada, y te encantó esa vida. Es un camino de ida. Es un camino de ida total, es una vida bohemia de viajar por el mundo haciendo Malabares. Bueno, ¿el taller de hoy en qué consiste? El taller de hoy lo vamos a hacer con pelotitas, para que sea un poco más fácil ya que están empezando. Sí. Y va a ser en... Así se arranca, el que quiera hacer Malabares se arranca siempre con pelotitas. Se puede empezar con lo que más te guste, pero sí, generalmente se empieza con frutas. Con frutas, en casa. Ya cuando tenés cierta habilidad para hacer, empezás con las frutas. Bueno, a ver, chicos, miren con atención porque van a tener que hacer una coreografía de 40 segundos. El que mejor la haga, tiene la plata. Pueden ganar los dos, pueden perder los dos, se puede ganar uno solo, lo elegís vos. Bárbara. Vamos, Agustín. Vamos. A ver, dale. Enseñanos. Básicamente se empezaría por acá, y bueno, después hay variaciones, ¿no? Ay, pero es difícil. Y después tenés trucos un poco más complicados, más visuales. Esto sería con tres. Después, bueno, se va agregando cada vez más. Pero enséñame algún tip para hacer, ¿cómo hago? Mirá, yo te digo lo que hago, mirá. Vamos, Agustín. Otro abrazo. Ni siquiera. Así empezamos todos. Así empezamos todos, es lo único que me sale, chicos. ¿Y qué? ¿Cómo agrego una más? Bueno, tenés varias posibilidades. Agregando una más, vos podés hacer esto, que estabas haciendo vos, que sería así. Es un truco que llama lluvia. O el básico que sale de todos los trucos, que sería este. Ese es el más fácil. La pelota de media. Exacto. No, no, es malísimo. Generalmente se empieza con dos, y el tip sería este. Primero se empieza con una así, que es muy básico. Después la segunda sería ahí. ¿Sí? Vos acá estás haciendo un patrón en dos tiempos. Uno, dos. Y después, para agregar la tercera pelota, sería cortar el patrón con dos objetos en tres tiempos. Que sería uno, dos, tres. ¿Y ellos qué tienen que hacer? ¿Con tres? Claro. Ellos tienen que hacer este recorrido que te dije para hacer con tres. Bueno, que venga entonces, Roberto. El primero. Tiene que hacerlo en 40 segundos. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Vamos, Roberto. ¿Cómo te ves, Roberto? Vamos a ver. ¿Alguna vez se te dio por los marabares? Sí, pero no me salió y ya está. Y acá está, y acá está en este en tus manos, que vino a jugar con nosotros, querido Roberto. ¿Estás listo? Vamos. Tiempo entonces. ¡Sos espectacular! Vamos, Roberto. Muy bien. ¿Qué es eso? Show must go on. Y ahora tendría que aplaudir, porque viene bien, viene bien. Tiki, tiki. Aplaudir. Eso. Me impacta Roberto, es muy bueno. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Dale. Te quedan 20 segundos. Sí, nene. De concentración. Sí, nene. Aplaudiendo. Es eso. ¿Con una más? ¿Se anima con una más? A ver con una más. A ver con una más. A ver la tercera. A ver, la tercera. Siempre un tanto. Suspenso, suspenso. Sí. ¡Vamos, sí! Lo hizo re bien para mí. ¡Vamos, Roberto! Increíble. Tiempo. Perfecto. Tiempo para Roberto. Mirá, para mí lo hiciste re bien, Roberto. Me cae simpático. Qué grande. Al barril entonces. Es el turno de Miguel, nuestro amigo, guía de turismo, que dice que sabe más de Buenos Aires que los porteños. Bien, me gusta. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de Buenos Aires, Miguel? ¿Qué es lo que más me gusta? Hay muchos lugares turísticos como San Telmo, que es muy bohemio. Es uno de los lugares que siempre recomiendo a un... Que te sorprendió. Me encanta. Comidas, lugares. Tiene espacios muy ocultos como para ir uno y decir guau. Y sorprenderte. ¿Qué querés hacer en un lugar oculto? Ay, me gusta. Me gusta Miguel enamorado de Buenos Aires. Es tu turno, Miguel del taller. Muy bien. ¿Cómo te ves? ¿Estás listo? Muy bien. ¿Vamos? ¿Empezamos? Sí. Empieza Miguel, tiene 40 segundos. Tiempo. Vamos. Ahí está, mirá. Él hace lo mismo que vos. Él hace lo mismo que yo. Él hace lo mismo que vos, Miguel. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¡Ay, ay, ay! Está muy bien. Dale, dale, dale. Tenés tiempo. Lo hizo bien. Aplaudir, aplaudir ahora. A ver. Está bien, bien. Qué bien que estés. Es medio turquita, ¿eh? Me tiró otra técnica, pero está aplaudiendo. Dale, te quedan 15 segundos. Y ahora hay que agregarle una. Hay que agregarle una. Sí le salió con la palma. Ahí estamos, muy bien. Agregá una, agregá una. Dale, que te quedan 10 segundos. 4 segundos. Agregala, agregá una. A ver. Empezar con la que tenés dos. Dale. Tiempo. Roberto fue más elegante. Tiempo, tiempo, tiempo. Se le complicó cuando fue uno de tres. Bueno, muy bien. Es eso. Sabes que le pusiste toda la onda. Le pusiste toda la onda. El que se encarga. Primero, antes de decir quién gana tu taller, mostrarnos cómo se hace bien. Bueno. A ver. Vamos demostrando también. Humille, humille. Vamos demostrando también cómo sería. Mostró lo que te enseñé. Bueno, queremos compartir que el método sería así, con cuatro. Sí. Ah, cuatro. Claro. Con cuatro no se cruzan las pelotas. Después sí podés hacer que se crucen, porque son pares. ¿Por qué lugares del mundo anduviste o de Argentina? ¿Dónde viajaste? Empecé por el sur de Argentina y desde Bariloche, bueno, hice muy poquito de Chile. Y después ahí subiendo, Bolivia, Perú y en Brasil me quedé un montón. Ah. En Brasil estuve en el circo y bueno, ahí viajando con el circo. Y viajando con el circo, dale. Seis pelotas. ¡Wow! Mirá. Ahí están. Ahí son cinco. Ah, cinco. Hoy cinco. Mirá. Esto sería tradicional de circo. Y acá con seis. Vamos a ver si sale. Puede fallar, dijo Tuzam. Puede fallar, ya lo dijo Tuzam. Ahí va. Tuki, 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 tuki. Me parece que me voy a hacer malabarista, ¿eh? Bien. Muchas pelotas. Bueno, pasa de buena onda. Agustín del Bono nos dice quién gana su taller. Pueden ganar los dos, puede ganar uno solo. O si no te gusta, rascalos a los dos. Y hubo una buena técnica de Roberto. Y Miguel también implementó la técnica que le metió mucha onda. Y mucha voluntad, ¿eh? Le metió voluntad también. Estuvo muy peleado. Pero. Ro. No, pero no. Ro. Ro. Ver, go. Acá, acá, de este lado. Ro. Dale, Agustín. Yo pasaría... Vamos a definirlo de esta manera, mirá, ¿qué te parece? A ver. El que le aguanta la pelota más tiempo en el dedo, lo... Dale. ¿Te parece? Dale. Listo, vamos a llamarlos una vez más que vengan. Venite, Roberto, venite, Miguel. Es eso, va a ver, Roberto. Mirá, Roberto, que parezca un destornillador. Un destornillador, ¿eh? Lo define, define su taller. Vamos a definirlo así. Vamos con el dedo acá. Primero el equipo roja. A ver. Ahí, un pelote flexionado, duro. Ahí va. Y ahí vamos a ver. ¿Cuánto dura? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Ay, Roberto! Tres segundos nada más, tres segundos. Vamos, Miguel. Del dedito, después un dedalito. Dos, dos segundos, dos segundos. Ahí va, pasa la pelota. ¡Ay, mucho menos! ¿Ya está? No, que se la pasó mal, ¿eh? No, 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 ya está, mi amor. No, no, ya está, mi amor. ¿Se la pasó mal? Ahí está. ¡No! ¡Eh! 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 Cuatro segundos. ¿Quién lo hizo mejor? A ver, díganme ustedes. Defínelo, para mí es un empate. Para mí quedó, para mí que se hagan un empate. ¡Para mí es un empate! Agustín está muy generoso porque ha viajado por el mundo y está generoso. Gana el taller de Agustín del Bono los dos, chicos. Suma 1.500 pesos el equipo rojo, 1.500 pesos el equipo verde. Bien. ¡Eh! ¡Eh!